Música Bienvenidos a todos, a los nuevos que están en casa, no en cualquier casa, en la casa de Dios Amén Y quiero aprovechar el momento porque venimos muy animados, la verdad que desde la alabanza, desde el comienzo El mensaje de ofrenda que compartió la pastora, me tocó muchísimo, realmente te enfoca y te anima Así que quiero seguir con ese ánimo, les pido al Espíritu Santo que sea quien hable hoy a través de mí Y quiero que todos cojáis vuestras Biblias, vuestras manos, si no tenéis o podéis coger una de alguien que está alrededor de todos Y vamos a decir todos juntos, esta es mi Biblia Soy lo que dice que soy Tengo lo que dice que tengo Puedo hacer lo que dice que puedo hacer Hoy voy a ser instruido Con la Palabra de Dios Confieso honradamente que Confieso honradamente que Mi mente está alerta Mi mente está alerta Mi corazón receptivo Mi corazón receptivo Jamás seré igual Jamás seré igual Estoy listo para recibir Estoy listo para recibir La incorruptible La incorruptible Indestructible Indestructible Eternamente viva Palabra de Dios Eternamente viva Palabra de Dios Jamás seré igual Jamás seré igual Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Bueno Quiero dar gracias Siempre a Dios Por hoy poder servir Aquí en su casa Una vez más Gracias Siempre a mis pastores También que están animándonos Y enfocándonos Y ayudándonos A ser cada día Mejores discípulos de Jesús Y para mí Es una gran oportunidad Compartir este mensaje Porque venimos Una serie de mensajes Muy enfocados En lo que Dios es Y lo que ha hecho por nosotros Y lo que Dios nos ha dado Estamos esta mañana Comenzamos Muy temprano Si que venimos Una hora antes Los que tienen que preparar Todas las cosas Y había como júbilo ¿No? En la casa de Dios Y me gustó mucho Por el momento Giré Y los dos sugiere Que tenemos hoy A la puerta Jairo y Carlos Entonces hermanos Estábamos bailando Allí Y el mensaje Que quiero compartir Con ustedes Hoy Que tiene que ver Con ese gozo Y esa alegría Por lo que Dios Ha hecho con nosotros Se llama Atmosfera de gracia Si es un don Es un regalo de Dios Pero Lo que quería decir con esto Es que O lo cambié yo No me avisaron Bien Lo que quería decir con esto Es que el pastor Nos enseñó que Atmosfera Es un ambiente Donde vivimos Diferente ambiente Donde tú puedes En tu casa Hay un ambiente En tu corazón En tu corazón Hay un ambiente Se ve reflejado Con tus actitudes Y tus acciones Y yo decía Esta es la pinta Donde queremos estar Estamos viendo A estos hermanos Bailando Y disfrutando Y uno de los hermanos Dijo Guau Pero aquí siempre Hay cosas nuevas Siempre Están renovándose La decoración El café Y otro hermano Y otro hermano Le contestó Estás en la casa De tu padre Donde siempre hay fin Y yo escuché Eso y me dijo Ay señor Me encantó Realmente me gustó Muchísimo Imagínate ahora mismo En tu casa Allí Quedándote a dormir Descansando La diferencia Con lo que ya Has recibido aquí De estar en la presencia De Dios En el chuchón En el abrazo En el amor Y en el medio De la alabanza De Dios Dios toca En nuestros corazones La gracia Que tanto hemos escuchado En la Biblia Hoy traigo un mensaje Que tiene que ver Tiene un poco de todo ¿No? Empieza con Una enseñanza Después hay una parte Inspiradora Te va a tocar mucho Pero Y terminamos Con un reto Que quiero hacer Hacia la iglesia Que Dios hace también Hacia nosotros ¿No? Hacia todos La gracia Algo que Como dije antes Hemos escuchado El apóstol Pablo Dice En Romanos 6.14 Dice Y explica A todos En realidad Le dice Cuán es importante Entender la gracia De Dios Este tipo De fiestas De celebraciones Hoy vamos a entender Todo lo que Dios nos da Como regalos ¿Sí? Un solo regalo Jesús Pero todo lo que viene Con Jesús Hacia nosotros Por amor De eso se trata La gracia Y él dijo El apóstol Pablo Le decía A todos los que Estaban escuchando Ya no vivimos Bajo la ley Sometidos a la ley Sino que vivimos Bajo la gracia De Dios Entonces Quiero compartir Con ustedes Tres puntos Fundamentales Para los que estén Tomando notas Es importante Tomar notas Eso tú lo guardas Lo meditas Trabajas en eso En la casa Y verás que eso Producirá fruto en ti La palabra dice El pastor compartió Con nosotros Que Jesús Oraba Meditaba Leía la palabra Anónimo Meditar Reflexional De lo que Dios Está hablando El primer punto es Que es la gracia Y su beneficio El segundo Que voy a compartir Con la iglesia hoy Es el propósito De la gracia Por el cual Nos fue dado Y el tercero Es compartir La gracia Con lo demás Entonces Empezando en el primero Que es la gracia de Dios Si ustedes Vean la Biblia Como muchos de ustedes Lo hacéis Veréis que la gracia Se expresa de diferentes maneras Hay muchísimas definiciones Y yo busqué Varias definiciones Para que nos ayude A tener Una mejor comprensión De lo que significa La gracia de Dios Y encontré Por ejemplo La gracia de Dios Es Bondad Amor La presencia de Dios Poder de Dios Perdón de Dios Misericordia de Dios Entre otras tantas Miren todo lo que hay Dentro de la gracia de Dios Por eso El apóstol Pablo Estaba tan interesado Que los nuevos creyentes Y los que se estaban acercando Por fe En Jesucristo Pudieran entender Y vivir Bajo la gracia Si tú lo recibes Una vez El pastor Comentó un mensaje Se me ha venido ahora Un ejemplo Y dijo un hombre Que se fue a un crucero Fue a pagar el ticket Sacó el dinero que tenía Y dijo Quiero comprar un ticket Todo lo que tengo Le dijo Vale con este ticket Con esto Con lo que tiene Y la que ha salto Se subió al crucero Y se quedó ahí Todo el día Que era el crucero En un costado Mientras la gente Comía y bebía Como bien quería Y se la pasaron muy bien Y un hombre Al verlo A este hombre apartado Se le acercó Y le dijo Disculpa ¿Has pasado todo el día? Ya es de noche No te he visto comer Acercarte a la mesa No sé nada ¿Tienes algún problema? Dijo No mira Yo con el dinero Que traía Solamente Me alcanzó Para el ticket Del pasaje Nada más Dijo Pero es que en el pasaje Está incluido todo En el pasaje Está incluido todo En la salvación En Cristo Jesús Está incluido todo En la gracia de Dios Hoy veremos Todo lo que nos ha sido dado Pero si tú no lo comprendes No lo recibes No puedes vivir Bajo esa gracia Y el esfuerzo del apóstol Pablo Era animar y enfocarle Porque ese es el tiempo Este es el tiempo de gracia Donde Dios se acerca a nosotros Dios no está lejos Se acerca a la humanidad Una humanidad Que ha pecado mucho Pero ahora la sangre de Jesús Está sobre nosotros Dios se acerca Bien Vamos Yo dije Gracias misericordia A veces nos confundimos Gracias misericordia Misericordia de gracia Para mí Misericordia Está dentro de la gracia de Dios La gracia abarca Muchísimas cosas Pero hoy quiero separar Misericordia de gracia Y ya después Nos vamos detrás de la gracia ¿Sí? Escuchen bien Para lo que estén tomando La otra Parece un trabalengua No lo es Pero creo que va a quedar Bien claro Dice Misericordia Es cuando Dios decide No darnos Lo que merecemos ¿Está bien? Dios decide No darte Lo que te mereces Y la palabra de Dios dice Que la paga del pecado es La muerte La muerte Muy bien Quizás alguno En su deseo De hacer las cosas bien Ha pensado Que nunca ha hecho tan mal Y que no ha sido malo En su vida Comparado con otros Pero si usted lee En Santiago 2.10 Aparte que la vera dice Que no hay justo Ni a uno Si lees en Santiago 2.10 Van a acuerden Como dice Que si tú Pecases En algún Mandamiento Fallaras Por ese pecado Te haces transgresor De toda la ley Quizás Aquí no lo haces Pero quizás Aquí sí Quizás no robaste O no mataste O no has visto Pornografía como otro Y has contaminado Tu vida Pero quizás mentiste Hiciste otras cosas Pues te haces transgresor De la ley Por lo cual Necesitas a Jesús Como tu Señor Y salvado Ahora bien Dios No nos da Lo que merecemos Muerte espiritual Separación de Dios Por misericordia ¿Quién vive Bajo la misericordia de Dios? Amén Yo doy gracias por eso Muchas gracias Sí, sí Porque incluso Él dice que en el día Del juicio La misericordia Tiene victoria Sobre el juicio Para los que creen Y los que se acercan A Dios De todo corazón Ahora bien Que es la gracia entonces Si la misericordia Es que Dios No nos da Lo que sí merecíamos Pero la gracia Es lo contrario La gracia Es que Dios Sí te da Lo que no te mereces Escuchen bien Creo claro Yo creo que sí Y aquí entra El plan de salvación Para la humanidad Esta es la mejor noticia Estas son las buenas nuevas Yo no me lo merecía Pero en su gracia Me demuestra Que su amor Me lo quiere dar Amén Este es la salvación Este es el que va acercando No importa tu pasado No importa tu historial Tu testimonio Cuántos pecados Incluso ni tu identidad Quién eres Y de dónde vienes Es una gracia Para todos Ha sido dada Es lo que Dios Quiere manifestar Ahora bien Si la gracia es Lo que no merezco Y Dios me lo da Entonces ¿Qué es lo que Dios me da? Para yo disfrutar de ello Pues muchísimas cosas Primero Perdón de pecados Amén Salvación Reconciliación con Dios Escuchen bien Ahora tu puedes Traer la presencia De Dios Liblemente En el nombre de Jesús En tu casa En tu hogar En tu coche Donde quiera que estés Te da Restauración Te da sanidad Te provee Todas las promesas Ahora dice Que en Cristo Jesús Son para ti Todas las riquezas Y bendiciones del cielo Son para ti Yo lo recibí Y me encantó Escucharlo esto Porque él decía Wow Señor Todo eso es para mí Si es para ti ¿Sabes por qué? Porque dice Escuchen bien Escuchen bien En Juan 1.12 Dice la palabra de Dios Más a todos aquellos Escuchen bien Quizá la primera vez Que tú Escuchas la palabra de Dios Hasta ahí Vamos a leerlo Más a Juan 2.12 Todos los que lo recibieron En su corazón A los que creen En su nombre Le dio el derecho De ser hijos E hijas De Dios Amén No te lo has ganado Te lo has dado Amén Y con eso Como hijo de Dios ¿Cómo estuvo un hijo En la casa de Dios? Heredero de todo lo que hay En la casa Camina Como hijo de la casa Es perdonado Por un padre Que no misericordia Es favorecido Es bendecido Es prosperado Porque su padre Es Dios Y Dios se manifiesta A sus hijos Y quiere dejarlo bien claro Esta es la gracia de Dios Que te he hecho hijo O hija mía Para que vivas Como un embajador Mío en la tierra Ahora bien Escuche bien Beneficios Como dije Amor Perdón Vida nueva Vida eterna Para siempre con Dios Dice que la gracia de Dios Entonces Es inmerecida Gracia No va a nada No hicimos nada No nos dio Por fe en Cristo Jesús Lo recibimos Quiero darle un ejemplo Se llama así La vámula del reino De Dios Y su gracia Quizás No lo han visto en internet Posiblemente Voy a intentar expresarlo De la mejor manera Para que se den cuenta Bien Mueren No sé Diez personas En el mismo momento En el mismo minuto Van a la presencia de Dios Y hay una fila Usen la imaginación Santificada Como dice el pastor Por favor Es para explicar Más o menos De que va la gracia Pero para que lo entiendan Entonces Hay diez personas Y aquí hay dos ángeles Y aquí detrás Hay una vábula Una balanza ¿Sí? Con un medidor De suficientemente bueno Suficientemente mal Pasa el primero Pasa el primero Y viene con Lo que tú has hecho en la vida Aquí en la tierra Y le presenta ahí El primero Y claro El ángel mira Y dice Empieza Empieza a verse Un poquito de esto Un poquito de lo otro Dice Hombre Yo he intentado hacer Lo mejor que podía No me ha ido tan mal Bueno Vamos a ver Pasa Y sube la balanza Entonces la aguja Se empieza a mover Como para ir Para el lado bueno Y de repente Suficientemente mal Y se queda así Le dice Por favor Póngase ahí Y se pasa por ahí Entonces viene otro detrás Y al otro detrás Y al otro detrás Ya es el típico Argentino nacional Y viene y presenta La libreta Entonces la gente ve Y dice Bueno Está casi todas las anjas En blanco Apenas una manchita Guau Veo que está ocupado Sí Claro Dice Yo he estado en África Llevando a los niños Llevando a comer Estaba con los enfermos He hecho un montón De cosas Dice Pero un montón Yo Es que mi vida La he dedicado A hacer de este mundo Un mundo mejor Ah mira que bien Pasa por favor Y cuando pasa Claro La hoja se empieza a mover Otra vez Y se va para lo suficientemente malo Y el hombre sigue Pero no puedes No Por favor Pasa ahí Se pone ahí Y pasa lo otro Y uno dice Bueno yo un día fui a la iglesia Y otro Yo me agoticé Yo hice un poco de esto Pero también hice lo otro Y van pasando Y todo para el otro lado Y ahora el último Vamos a poner el último Viene el cristiano El cristiano Cristiano En Cristo Jesús Fe en Jesucristo Recuerda Fe en Jesús Creo en Jesús Él me salvó Y me redimió Mis pecados Y ahora cuando pasa Ya no venía tan confiado Venía ahí un pelín ¿Ven? Y le muestra Entonces el avance Le ve Dice Uy Y empieza a ver Entonces cuando lo abre Para empezar a ver Lo que había cometido Los pecados De repente Si tú ves la imagen Aparece una mano Con otro libro Un libro diferente ¿No? Entonces lo hacen Y le están mirando Al que se iba a pasar Y de repente Miran así Uy Tú no ves quién es Pero te das cuenta Que el que está ahí es Jesús Solamente se ve la mano Entonces cogen el libro Y lo ven Y dice Hijo de Dios Inocente Justificado Rediquido por mi sangre Yo vi eso Y dije Wow Señor Si lo hiciste por mí Y ahora los ángeles En la evidencia Los miran Y se quedan así Diciendo Pues está bien Súbase a la báscula Y el cristiano Cuando va a dar un paso Para subirse Le dice No tú Él ¿Qué creen que pasó Cuando se oyó Jesús Por ti Delante del juicio? ¿Qué creen que pasó Con esa aguja? ¿A dónde fue? No había lugar Para que esa aguja Soportara la pureza Del santo, santo, santo Que se pone en tu lugar Y te dice Por la gracia de mi Padre Has sido de mí Amén Yo vi esa imagen Y yo dije Ahora entiendo La gracia de Dios No yo Sino Él en mí ¿Qué diríamos Pastor Pablo? Que hagamos lo que hagamos Da igual Que podemos vivir Libremente Pecando Si total El que se va a poner delante Va a ser Él Y no yo No confundáis Ni abuséis De la gracia De vuestros padres En el tiempo Porque si lo hacéis Podéis caer de ahí La gracia de Dios No es una licencia Para pecar Más bien Es poder Y ayuda De Dios Para vencer El pecado Que había Para ayudarte A hacer la voluntad De Dios Que es lo que agrada Al Padre Esta es la gracia De Dios Vivir Según la gracia De Dios Bien Hemos entendido Lo que es la gracia De Dios Y sus beneficios Ahora bien Sabiendo Lo que es la gracia De Dios ¿Qué propósito tiene? ¿Por qué Dios La dio A la humanidad? Porque ese es Dios La gracia Y yo quiero decir Todos los puntos Que yo estudiando La Biblia Quiero compartir Con ustedes Que creo que te va a llevar El primer punto Del propósito De la gracia De Dios Para nosotros Es La gracia Es Puedes Comenzar Allí donde estás Escuchen bien La gracia Te ayuda a comenzar Allí donde estás Olvídate del pasado De lo que hayas hecho Y si has caído Allí donde estás Yo no sé Cómo está tu relación Con Dios Quizás Prometiste a Dios Que ibas a hablar Todos los días A buscarle Y no lo hiciste Hablaste con Dios Y le dijiste Señor Si tú me das Ese trabajo Si tú Me das Ese negocio Esa ganancia Que va a entrar Yo te prometo Que te daré El fruto De lo que entra A mi casa Dios cumplió Quizás tú no No estoy haciendo esto Para entristecerlo Todo lo contrario Son buenas nuevas Pero el que quiere Condenarlo Es el diablo No Dios Por eso quiero poner Las situaciones Porque si tú Estás en alguno De ellas Hoy te darás cuenta Que el mismo Dios Se acerca Para sacarte Donde estás Él no mira Lo pasado Él te ve Y ve el futuro Que hay para ti Quizás Traías Como decíamos Los mismos Y las ofrendas Y hoy Por malas decisiones Estás en deudas No hiciste bien Tus negocios Y dices ¿Qué hago ahora? La ley No puedo cumplir Los tiempos Y ofrendas Y el Señor Empieza Y dice Señor Como disponga En tu corazón Ciertamente Ponte a mí primero Y lo verás He hablado Con alguna persona En la iglesia Acerca del tiempo Y la ofrenda Y he notado Tres diferentes personas Justamente las que hablé Por diferentes situaciones Que estaban pasando ¿Qué dijo Jesús? Dijo Mirá Lo que habéis puesto aquí Pusieron De lo que le sobraba Más Esa viuda De lo que tenía Eso es lo que agrada a Dios No es obligación Más bien Empieza donde estás Si estás en malas decisiones Y hoy no puedes traer Lo que tú sientes En tu corazón Empieza con algo Trae algo Al Señor A la casa de tu padre Yo no vengo A pagar los impuestos A la casa de mi padre Yo vengo A sembrar El reino de Dios Vengo a traer Un poco De lo mucho Que Él me ha dado Y créanme Porque yo lo he vivido Por consejo Mi pastor Empieza con algo Porque es tu corazón Y la actitud Y la actitud de tu corazón Es lo que Dios ve Y cuando No se queda El tiempo Quiero decirlo bien claro Porque la gracia funciona así La gracia No tiene límite Se desborda el amor Lo mismo pasa conmigo Yo no voy a quedar ahí Yo quiero traer más A la casa de mi padre Y cuando vengo Quiero hacerlo Pero por amor Por agradecimiento Nunca Por la ley Porque la ley Sí Quiero cumplir la ley Pero el amor Me desborda Su gracia Me desborda Y vengo con gozo Y alegría A hacerlo Quizás has pecado Voluntariamente Y si es verdad El pecado No confesado La falta de arrepentimiento Te aleja de Dios Pero déjame decirte algo Que Dios Sabía que tú ibas a caer Lo sabías Y aún así Él quiere levantarte Y sacarte de mi esposo Para sus hijos Es la palabra de Dios Y dice En romano Escuchen bien 8, 1 y 2 Dice Que para lo que está En Cristo Jesús No hay ninguna Condenación Para aquellos que andan Según el Espíritu Y no en las obras De la cama Lo quiere dejar tan claro Porque el enemigo Quiere que tú estés Oprimido Y condenado En ese lugar Pero la gracia de Dios Te salga De donde está Te limpia Todo el polvo Que traes Y dice Entra La puerta está abierta No te quedes ahí Vivamos Bajo la gracia de Dios No te apartes El Señor Te llama otra vez Si leen a Jesús En Juan El 10.10 ¿Lo ves? A ver Déjeme Porque es muy bonito Lo que dice Juan 10.10 Dice Jesús Yo no he venido al mundo Para condenar al mundo Yo no vengo a tu vida Para condenarte Y decirte lo que has hecho mal Si Por lo que has hecho mal Es que por lo que he venido Yo he venido a salvarte Amén Y a darte vida Y vida en abundancia Amén Porque Dios te ama Dios quiere restaurarte Y quiere levantarte Sabe que va a fallar Por eso es que De la gracia Poder y ayuda de Dios Para ayudarte a hacer Lo que no puedes hacer Por tu propia cuenta Y ahora el hombre Mira hacia arriba Y reconoce que hay un Dios Y un Dios de amor Que lo ha venido a buscar Y lo ha manifestado En Cristo Jesús Si te vas a fallar ¿Conocen al apóstol Pedro? Quiero conocer al apóstol Pedro Bueno, lo alejo Pero lo leo tanto Que me parece que lo conozco Miren Para que se den una idea No importa donde estés El apóstol Pedro Prometió Y no cumplió Le dijo a Jesús Donde quieras que vaya Yo iré contigo Yo no me apartaré de ti Arrestaron a Jesús Y Pedro huyó El apóstol Pedro Negó y traicionó a Jesús Cuando le preguntaron Si estaba con Jesús Lo negó tres veces Y la tercera Hasta juramento Y maldiciendo Para demostrar Que no era un ser Dios de Jesucristo Pero ¿Qué hizo Jesús A resucitar? ¿No le dijo Jesús antes? Pedro, ¿Tú me vas a fallar? Jesús lo sabía Y Jesús sabe Lo que tú vas a hacer Pero él ve que En tu corazón Tú le amas Y tú tienes un deseo De cambiar Y esa es la actitud Del corazón Que Dios se goza en ti Jesús resucitó Y lo que dijo Escuchen bien Para que veas Que no hay nada Que se escape a Dios Tu vida no está lejos De Dios Si estás escuchando esto Recibelo Escuchen las palabras Que dijo Jesús Cuando resucitó Y él se le perdió Dijo esto Y le decían Los discípulos Y a Pedro Que los veré Estaré con él Escuchen bien Pedro Dice discípulo Y Pedro Como Están fuera Pedro Los discípulos ¿Por qué dice Y Pedro? Te voy a decir ¿Por qué? Porque yo lo he experimentado Y yo lo he sentido Porque Pedro Había traicionado A quien amaba Y quien lo había amado Mucho Y había fallado Él no se consideraba Digno de ser Llamado discípulo De Jesús Su corazón Estaba roto Partido Y apartado Había fallado A su maestro A quien le había Dado la vida Por él Pero la gracia De Dios Vino a él Cuando Pedro Escuchó Su nombre Mira Dice Jesús Que te diga Pedro a ti Que se va a encontrar Contigo Ese Jesús Se quiere encontrar Contigo hoy Para amarte Para que reciba Su amor Y cuando Jesús No fue a ver a Pedro Le dijo Pedro Me amo Señor Sabe que te amo Pero el intento De amarte Caigo Yo lo sé Pedro Pero a ti Te he escogido Hoy Ven Pedro Come Pedro Mira a Jesús Le dijo Eh Traidor Ahí está El traidor Míralo Yo entiendo Confío Más Me ha fallado Y vaya Pecado Que ha cometido No Se le apareció Y hasta le dio De comer Jesús Preparó un pescado En la orilla Un pez Y lo invitó Le preparó la comida Comer Lo perdonó Lo amó Lo animó Lo restauró Vengan Pero Vamos para adelante Que hay mucho Por hacer Muchas personas Necesitan recibir La salvación Y mi gracia Los cielos abiertos El amor de Dios Descendiendo en lo alto Para cada uno De vosotros Y vosotras No importa Lo que hayas hecho No importa De donde vienes Hay un nuevo comienzo Con la gracia de Dios Recuerda Los dones de Dios Que te han sido dados Y cada uno De vosotros Y vosotras Lo tenéis Y cada uno De vosotros Y vosotras Tenéis un llamado De Dios Dice el Señor Que son irrevocables Son para ti Porque él es fiel Yo no Pero él es fiel Y él quiere restaurarte Él quiere restaurarte De a ti también Hermanos y hermanas La santidad No es de un día Para el otro En Filipés 1.6 La palabra de Dios Dice claramente Que él Que empezó la obra En cada uno de nosotros La perfeccionará Te irá llevando De la mano Para bien Porque él no se arregla Porque no es hombre Para echarse para atrás Él va adelante Tú Preparando el camino Y buenas obras Para que antes se lea Por eso es la gracia Para ti Poder para salvarte En Ezequiel 11.19 11.29 Dice la palabra de Dios Escuchen bien Dice Antes que naciera Jesús Dios ya lo sabía Y dijo a cada uno De nosotros Yo les daré Primero Quitaré el corazón Duro de piedra En ellos Y yo les daré Un corazón nuevo Y un nuevo espíritu Pondré en ellos Ahora ellos Obedecerán Mi ley Y mis decretos Y lo pondrán En práctica Ellos serán Mi pueblo Y yo seré Su Dios Amén Nos lo dio Todos No perdamos El tiempo Nos lo ha dado Todos Perdón y salvación Restauración Como hijos Redención Lleno de bendiciones Para bendecir Nos ha dado Su poder No en vano Iglesia El segundo Alcolipio Escuchen bien El apóstol Pablo Le dice a Dios No doy más Estoy en una enfermedad No puedo con esto Bástate mi gracia En el medio De la adversidad Yo no sé Por lo que ha pasado O donde está pasando Ahora en este mismo momento Tenemos unas hermanas Que están pasando Tiempo difícil Carmen Manuela María Elena Fallime Pero si tú escuchas Hablar a esas mujeres De la fidelidad de Dios Del amor de Dios ¿Cómo puede ser posible? Si yo sé que en el mundo Hay muchas personas Que se apoyan En su propia fuerza Y en otras cosas Y quizás la ayuden Pero yo quiero reconocer Al verdadero Al único Al Dios verdadero Por la gracia de Dios Que me da fuerza Fortaleza Y yo puedo decir De todo lo que Podemos Cristo Jesús Que me fortalece Espero que lo están Recibiendo Yo sí Para mí Recibirá Y poder de lo alto Dijo el Señor La gracia Ayudarte A mejorar Cambiarás De adentro hacia afuera Primero Siéntate en ti Que es lo que quiere Dios Dios quiere destaurarte a ti Mira primero tu ojo Y lo que hay en ti Antes de mirar Al hermano de enfrente Dijo Jesús Yo quiero que mi gracia Entre en ti Mi Espíritu Santo Entre en ti Te ayuda a cambiar De adentro a afuera A perdonar Toda el vida Que hay en ti A quitar toda malgura A vivir Y disfrutar De una vida nueva Y abundante En Dios Yo lo he experimentado Y todos ustedes Saben de lo que estoy hablando Esa es la gracia No viene para que Tú te quedes sentado En tu casa De verdad Se los digo No viene para eso La gracia de Dios Tiene un propósito Te cambiaré Te daré el querer Como el hacer Dice el Señor Me amarás Y amarás En mi voluntad Reconocerás Que no podrás Con tu propia fuerza No habrá orgullo en ti Porque yo levanto A lo humilde Y estoy con mis hijos Y mis hijas Descenderá poder De los altos Iré y predicaré A las naciones Y hablaré De la buena nueva Que han llegado A los cielos Tiempo de Navidad De la buena De la buena En noticias El Dios Que nos amó tanto Envía a su Hijo Jesucristo Y seré testimonio Hasta el fin del mundo De lo que Jesús Hizo por nosotros La gracia No viene en vano La gracia Tiene propósito Para disipular Para ser discípulos De Jesús Seguidores de Jesús Amantes de Dios No seamos desagradecidos Con la gracia de Dios Quiero compartir El último punto Dice Para vivir Bajo la gracia de Dios Debemos compartir Y en Mateo 10 8 Estamos terminando Escuchen bien Propósito Propósito de la gracia de Dios ¿Y para qué La gracia de Dios? Te ha sido dada Salgan a los enfermos Resuciten a los muertos Limpien de su enfermedad A los que tienen lepra Expulsen a los demonios Lo que ustedes recibieron Gratis Denlo gratuitamente La gracia de Dios No va a dar Inmerecida Ha venido hacia ti Y si viene hacia ti Es para que nos comentamos Embajadores de la gracia de Dios Escuchen bien Somos embajadores De la gracia de Dios Amén Aquel que ha sido Perdonado En gran manera Amará En gran manera Amén Y aquel que ha recibido Gracia inmerecida Deberás dar Gracia inmerecidos A otros Yo lo experimenté En esta iglesia Yo cuando llegué A esta iglesia Con todo lo que traía No me rechazaron Me amaron Tuvieron paciencia En mi vida Gracias Misericordia de Dios Y favor de Dios Fui restaurado Fui sanado Fui bendecido Recuerda La mujer que rompió El perfume A los pies de Jesús Ella vivía Bajo la gracia de Jesús No había valor Ni importe En lo que tenía Todo era para el Señor Malos que juzgaron A la mujer No se consideraban Dignos de eso Ellos eran más que eso Pero la gracia Es para los humildes Para los que reconocen Todo lo que Dios Ha hecho por ti Y tu familia Y tú dices Señor Yo lo quiero para mí Yo quiero agradecerte Yo quiero darte Todo lo que tengo Si Dios lo hizo por mí Y el Señor dice Que no hay mandamientos Más grandes que estos dos Amarás a tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu ser Con todo tu alma Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo Si Él lo hace conmigo Y entiende gracia y favor Me dice a mí Que haga lo mismo Con lo demás Ahora yo te animo A ti a hacer lo mismo No cierras tu corazón A Jesús A las gracias de Dios Perdona Al que te ha hecho mal Ama Y vuelve al mal Porque es lo que ha hecho Él con nosotros Amor Después del amor Verdadero Restaura Si están tus manos Dada que no tienes Sirve A tu Dios Y a los santos No te quedes De brazos cruzados Lo que tienes Comparte Nada te llevarás Nada trajiste Y nada te llevarás Yo hoy quiero animarles Y hacer este reto Con ustedes Retarles A recibir la gracia de Dios A permanecer en la gracia de Dios No importa lo que hayas hecho Y a compartir con otros En este tiempo Sobre todo Una llamada de teléfono Una carta Te amo Te perdono O perdona Lo siento Y vamos Bajo la gracia de Dios Le animo a ponerse de pie Y vamos a una oración Tengo una oración Y una declaración Deje Y os animo A que me acompañéis En esta oración Lo que necesitáis En sus corazones Podéis hacerlo Dice así Y le pido Que me acompañe Muy bonita Tiene que ver Con todo lo que hemos dicho Y hemos declarado Padre mío Padre mío Hoy declaro Hoy declaro Que tu gracia Que tu gracia Me da Poder y fortaleza Poder y fortaleza Para seguir adelante Para seguir adelante Confiando en ti Confiando en ti Hoy tomo la decisión De vivir bajo tu gracia Hoy tomo la decisión De vivir bajo tu gracia Hoy confieso Hoy confieso Con mi corazón Con mi corazón Y declaro con mi boca Y declaro con mi boca Que Jesucristo Es mi Señor y Salvador Es mi Señor y Salvador Me arrepiento por mis pecados Me arrepiento por mis pecados Y por abusar de tu gracia Por abusar de tu gracia Amor y bondad Amor y bondad Dame un corazón nuevo Dame un corazón nuevo Conforme a tu voluntad Conforme a tu voluntad Y forma en mí Y forma en mí Un espíritu recto Delante de ti Un espíritu recto Delante de ti Ayúdame a permanecer Ayúdame a permanecer En este ambiente de gracia En este ambiente de gracia Me comprometo Me comprometo A compartir con otros A compartir con otros Todo lo que me has dado Todo lo que me has dado Tu salvación Tu salvación El perdón de mis pecados El perdón de mis pecados Mi vida nueva Mi vida nueva Mis dones Mis dones Mi tiempo Mis recursos y posesiones Mis recursos y posesiones Con los demás Por tu gracia Por tu gracia He sido bendecido He sido bendecida Para bendecir Para bendecir En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Jesús Todos los santos dicen Amén Amén Demos un aplauso al Señor Amén 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 Amén